¡Viva! Debo subir su carroァ... ¡Viva! 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 ¡Viva, Macho!! ¡Gracias! 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 ¡Viene Aarón! ¡Bien! 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 ¡Cirón, cirón! ¡Falzón! ¡No! ¡Bien Aarón! ¡Gracias! ¡Falzón! ¡Falzón! ¡Gracias! 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 ¡Pichón ahí arriba! ¡Dale! ¡Pichón alto! ¡Empiezo a despertar! ¡Dale! ¡Están durmiendo todavía! ¡Dale! ¡Que no pique! ¡Se fuiste! ¡Se fuiste! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, Román! ¡Dale, eh! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Toma, Aaron! ¡Dale, dale! ¡Salís! ¡Gracias! ¡Inclinado! ¡Dale, Raya! ¡Dale, dale! ¡Cáele! ¡Vale! ¡Dale, dale! ¡Vale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Aチャンネル! 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 ¡Agrown! ¡Vamos! ¡Llegamos! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! Dale, vamos igual, vamos igual ¡Vamos igual! ¡Solo! ¡Control! ¡Control! ¡Antimilio al centro! ¡Milificando mal! ¡No sé el primero! ¡Dejo el centro! ¡Milificando mal! ¡Milificando mal! ¡Ruva! ¡Milificando mal! ¡Tribando mal! ¡Viva! ¡Viva! ¡Pasa la línea, Víctoro! ¡Pasa la línea! ¡Date vuelta, Salvo! ¡Eso, Tomás! ¡Pasa la línea, Víctoro! ¡Bien, bien y todo! ¡Vamos ahora! ¡Dale, Pasa la línea, Víctoro! ¡Puay! 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 ¡Vamos! 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 Soltá, tome, y su marqué, Aro. ¡Vamos! ¡Cambiale! ¡Ahí, Aro, cuando se le cruza! ¡Vamos! 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 ¡Muy bueno, Lian! ¡Muy bueno, Lian! ¡Jugá, jugá! ¡Vamos la vuelta! ¡Bien, Aro! ¡Muy bueno, Lian! ¡Ganá una! ¡Muy toro, bien! ¡Gena, gena! ¡Rotón, pasale! ¡Tú gran este que vi mirándolo! Género, ¿te quedas? Género. Género. ¿Puedes ganar? ¡GThe Lake, north, north, north! ¡Gracias! ¡Que no pique! ¡Dale! ¡Hace chistito! ¡Que no pique! ¡Arriba! ...¡Gracias por ver quéitteros anteriores, á 군 aspas, capacetes de objetos, ¡Excelente lo que hiciste ahí, excelente! ¡Suscríbete! 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 Juaco, vengo de ahí, salgo para allá Aarón Ahí a la mitad, ahí ¡Vale, Genaro! ¡Vale, Genaro! ¡Arriba, Suárez! ¡Arracina, arracina! ¡Arriba, Arriba! ¡Venalo, venalo! ¡Venete! ¡Roman! ¡Roman! ¡Dale! ¡Dale! ¡Veo, veo! ¡Veo, chicos! ¡Veo, chico! ¡Veo, chico! ¡Veo, chico! ¡Golé! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Qué bautismo! ¡Eso! ¡Levanta la cabeza! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vení! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien, Aaron! ¡Bien! ¡NO! ¡Seguit jugando! ¡Vení! ¡G Tagalo! ¡G tagalo! ¡Llega, Román! ¡Ven, den! ¡Ven! ¡Llega Román! 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 ¡Lilín! 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 ¡Alasiak! ¡Bauti! 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 ¡Lilín! ¡Lilín! ¡Rapato! ¡Bauti! ¡Feliper! ¡Bauti! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venaron! ¡Dame cambio, profe! ¡Dame cambio, profe! ¡Dame cambio, profe! ¡Dami Suárez! ¡Toro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Que opciones tiene para salir la Oti! ¡Dale! ¡Oti! ¡Oti! ¡Dale! ¡Venga! ¡Dale! ¡Cierra Genaro! ¡Cierra Genaro! ¡Listo Aro! ¡Listo! ¡Cobrón! ¡Cobrón! ¡Dale! ¡Dale Román! ¡Va, Papi! ¡Dale! ¡Afuera! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Fi NOTDE! ¡No! ¡No! ¡Dame cambio, profe! ¡Dame cambio, profe! ¡Bautista, género! 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 ¡Dale, huevo! ¡Bautista, género! ¡Bautista, género! ¡Bautista, género! ¡Gracias! 1,ides Ruins ¡Gracias! ¡Aviyan! ¿Qué pasa aquiles? ¿Qué pedó aquiles marcaros? ¡Gracias! ¡Seguida, bien! ¡Nuro! 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 ¡Vas a jugar el chico! ¡Que la torre fue el sol de bojo! ¡Oye, juegue! ¡Mierda! ¡Dale, con el primer tiempo! ¡Dale! ¡No, pechera! ¡Dale! ¡Bien! ¡Está muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien, bien igual! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Rope, cambio! ¡Rope, cambio! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Rope, trae! ¡Vamos allá! ¡Déguidamente! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No, no se ve a engañar! ¡Mete un caño! ¡Vamos allá! ¡Había! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Roman, batá! ¡Bien, abeja! ¡Bien! ¡Corre, corre, corre! Bien, abeja! ¡Bien! ¡Bien, abeja! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí vamos! ¡Que? 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 ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!